Vidal Almendares de la cooperativa Fénico Taxi manifestó que desconocen si IRTRAMA en conjunto con la Policía Nacional están elaborando carnet de identidad para cadetes de taxis, pero aseguran que es una necesidad que han planteado desde hace cuatro años. No tenemos ninguna información oficial de parte del IRTRAMA o de ninguna autoridad reguladora, sin embargo ese es un planteamiento que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo que consiste en que efectivamente tal como existe un registro de concesionarios en todas las municipalidades y en el caso de Managua, el IRTRAMA, de igual manera debería haber un registro para conductores. Estos conductores deberían para estar debidamente acreditados con un documento que sería emitido, deberían de cumplir algunos requisitos, dentro de ello el hecho de que se haya investigado si no tienen antecedentes, que se hayan sido capacitados, etc. Y esto por supuesto, si bien es cierto, no va a eliminar totalmente el riesgo de que siempre se infiltre algún delincuente en el sistema, sí significativamente puede ser reducido, inclusive darse la mínima expresión. Almendares refiere que las instituciones deben trabajar en la emisión de este documento. No solo en Managua, sino en todo el país. Nosotros hicimos este mismo planteamiento, inclusive en ese momento se capacitaron alrededor de 9.000 personas entre conductores y concesionarios. Una vez finalizada la capacitación, estos señores fueron pasados por los registros de la policía para ver si no tenían antecedentes delictivos y posteriormente se les iba a emitir este carnet firmado tanto por la policía como por el IRTRAMA. Inclusive hubieron más de 4.000 compañeros que en ese momento pagaron estos carnet y nunca se emitió el documento y lamentablemente no se hizo ningún esfuerzo en esta dirección. Entonces creemos nosotros que es el momento en que la autoridad entienda que sí tenemos que hacer este esfuerzo y que debe hacer un esfuerzo conjunto. Pues aquí debe participar la policía, el IRTRAMA, el MEDCA y por supuesto también nosotros los transportistas. De parte de la federación tenemos toda la voluntad, pero esperamos que esto se generalice para todo el sector y no solo para Managua, sino inclusive en los departamentos. De igual manera, pues hemos conocido, eso sí conocimos oficialmente de palabras del director de IRTRAMA, que ellos por su lado están trabajando en relación a darle seguimiento a estas aplicaciones virtuales que no están en Nicaragua, que están trabajando con vehículos no autorizados, que también es otro elemento que pone en riesgo a los ciudadanos. Noticias 12, Anduriña Ortiz.